Hola a todos y bienvenidos a este día de una mirada autónoma de la noticia. Pila es que este miércoles 24 de junio llega el día sin carro a la área metropolitana de Bucaramanga. Esta medida que busca reducir los índices de contaminación ambiental y auditiva hará que 200.000 vehículos particulares dejen de circular. Alistar entonces la práctica para el bus, el metrolínea o el taxi. Y en nuestra noticia nacional está un gran logro realizado por científicos colombianos. Científicos de los escenarios Islas de Rosario en Cartagena lograron por primera vez en la historia científica la reproducción y supervivencia de la especie Meroguaza, un pez en vía de extinción que encabeza la lista roja en el mundo de animales marinos que tienen que ser protegidos. Buena esa. Y finalmente los dejamos con la historia de un coleccionista chino que adquirió ocho obras atribuidas al dictador Adolf Hitler. Entre ellas se destaca una acuarela que tuvo un valor de mil euros. Esto quiere decir 284 millones de pesos colombianos. Aunque estas pinturas no tienen ninguna muestra nazi, las subastas de este personaje siempre generan polémica. Y así termina Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia.